Para que todo lo que os he contado tenga sentido, hay que entender que la revolución francesa es el espacio donde se condensa todo el explicado. El siglo XIX va a marcar el XX, si entendemos que la revolución... Perdona, Juan Carlos. Sí, Pablo. Por supuesto, desde el respeto a la diversidad. ¿No crees que dadas las trascendentales consecuencias sociales y políticas que se derivaron de ella, deberíamos abordar también la revolución rusa? Esa revolución dirigida por obreros, campesinos y soldados, que trajo como resultado el derrumbe del injusto sistema absolutista imperante hasta entonces. Pero no entendemos por qué Lenin planteó aquello de que hay días que duran siglos y siglos que duran días, si la revolución francesa no hubiera sido el... Luego, si Pablo López, de nuevo y no, ¿no deberíamos hablar, además, de ese movimiento popular antilatifundista y antiimperialista que fue la revolución mexicana? Ese levantamiento popular que produjo un cambio radical en la sociedad mexicana, allí donde la burguesía, asociada al poder corrupto, mantenía su juzgado al pueblo? Ya, pero si queremos entender por qué fusilaron a Massimiliano, tendremos que entender antes la revolución francesa, que es el... No me interrumpas, Juan Carlos, por favor, no me interrumpas, yo no te he interrumpido a ti. Pero si eres tú, Pablo, el que me estás interrumpiendo todo el rato y no somos capaces de... Entonces, te ruego que no me interrumpas mientras te interrumpo, porque si entramos en la dinámica de interrumpir nuestras interrumpciones, caemos en la vieja retórica caduca y obsoleta de quién ha interrumpido según a quién. Pero si me has interrumpido tú, si soy yo el que quiere cerrar la clase contándolo de la revolución francesa... No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, Juan Carlos. Pero si no me pongo nervioso, si es que parece que me está leyendo el pensamiento, si es que va a sonar el timbre y lo que yo quiero contar es que la revolución francesa es... Juan Carlos, muy, muy buena clase, quizá deberías haber ido más al grano. Te pierde el este por las ramas. Por las ramas, por las ramas... Tú hazme caso, tú vas a terminar hablando de un leño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!